Quiero ratificar ante ustedes, otra vez, si es que no me escucharon al principio de este programa, que he sido objeto de algunas reproducciones de tweets que aparentemente son míos y no lo son, en los que toco el prestigio de algunos candidatos, toco las tendencias de algunas posibles coaliciones inexistentes, toco algunas pretendidas campañas para votar por senadores, cuando en estas elecciones intermedias no hay voto para el Senado, y están tratando de utilizar la imagen de un servidor para algunas campañas que no van y no dan al lugar. ¿De dónde? Pues vienen de lugares muy oscuros, Esta ha sido una campaña en las intermedias llena de espionaje, productos de espionaje lamentables, clonado de mensajes, y esto desafortunadamente al único que nos lleva es a un juego sucio. ¡Suscríbete al canal!